esto de la formación y los desarmamentos aún ha acabado y la verdad que en el cara a cara con lilith hay dos preguntas y dos respuestas muy pero que muy interesante que hoy vamos a analizar bueno bienvenidos a nuevo de formación esto tiene mucho contenido y la verdad muchas cosas de aclarar entonces por eso vamos a ver dos preguntas que los pongo aquí de los cara a cara de lilith que creo que subieron el miércoles creo o ayer miércoles o ayer o el jueves y hay dos preguntas que la verdad que son bastante interesantes que hay que ver y analizar un poco para aclarar también las cosas y que vosotros no hagáis fallos porque la verdad que algo muy interesante que voy a decir más tarde así que no cortes el vídeo y ya que estás suscríbete que el 71 por ciento aún no está suscrito increíble gente vamos a llegar a los 1000 si os inscribís a este canal que es gratis bueno la pregunta aquí otra vez y la primera es que puede hacer con un armamento inscrito con pocos atributos reciclar la única opción pregunta interesante porque vamos a ver mis armamentos y hay uno por ejemplo y no me equivoco es este no en esta botica y este por ejemplo aquí veis tengo tres atributos velocidad de recolección en un legendario que es increíble luego salud de arquero defensa de arquero y ahora con esa pregunta pues aquí dicen en un futuro actualización implementaremos una nueva función que permitirá a los comeros modificar hasta cierto punto los atributos de los armamentos que poseen o sea que en una actualización y yo podré por ejemplo el emplazar o quitar velocidad de recolección y poner otro no creo yo que puede elegir será probablemente como lo hacen siempre algo de suerte con un dardo dado lo que sea o algo así y seguro que tampoco será gratis o sea no creo que yo pueda cambiar eso sin un pago o que metan un paquete que cueste cien por cien cien por cien pero lo veo bastante interesante porque por ejemplo este armamento no está mal le falta la inscripción la verdad un poco aquí el puntillo aquí arriba pero en plan no está mal porque la verdad salud de arquero y defensa arquero no está muy mal pero esto de aquí esto en un legendario de colección de 6% una caca y luego en cuña que lo peor que quiero yo en cuña recolectar pues no así que esta pregunta hoy esta respuesta lo veo bastante interesante lo que hay que ver es cuando será esa actualización seguro que no será el siguiente probablemente será en dos actualizaciones o hasta en tres ya conocemos cómo trabaja levit no es el más rápido así que lo que hay es lo que hay y tampoco será gratis también lo sabemos todos pues bueno luego la segunda pregunta también muy interesante porque aquí pueden puede cambiar las inscripciones de los elementos que poseo ya sabemos en un vídeo que he hecho aquí lo ves darles luego aquí y aquí veis este puntillo que son los las inscripciones que también traen una habilidad específica que cada cada formación tiene diferentes inscripciones esta es la más interesante pero lo que pone ahí luego también hay que analizarlo y tener cuidado puedes cambiar la inscripción de los elementos que hayas obtenido inscribiéndolos de nuevo o sea que yo lo puedo cambiar con con esos librillos que están aquí estos librillos o si me sale algo interesante pues algo de aquí en plan lo puedo cambiar si tengo algo de eso lo podría cambiar y poner uno de estos teniendo las monedas o estos fragmentos no pero podría cambiarlo pero tener cuidado y os digo por qué aquí una pregunta de un jugador que le preguntó al elite en el soporte vía epip que también pone que si tienes dos dos inscripciones o sea dos de estos en tu armamento y si logra en platas por uno de estos te quedarás con una inscripción o sea no tendrás dos tendrás una por eso tener mucho cuidado lo que vais a hacer porque igual lo podéis romper así así que mucho ojo con eso si tenéis dos y lo queréis cambiar tendrían que ser malos los dos si uno de esos es malo y el otro no y lo vas a cambiar igual la jodes tener cuidado con esas cosas pero la verdad que es lo de la formación está bastante interesante hay mucho contenido y como ya dije en un vídeo pero si no lo ha visto lo digo otra vez para ver qué inscripciones tiene cada formación aquí la vas viendo se tiene formación de cuña vas aquí vas aquí y luego pone aquí las tropas o sea podrás podrás ver las inscripciones que podrás poner a tus armamentos de cuña tampoco sería malo poner por ejemplo si te si te sale un armamento de aquí no sé por ejemplo tienes uno que está bueno como este bueno esto no está malo porque me dicen cuña pero fingimos que sería por ejemplo formación de hueco y tú como no juega formación de hueco pero ves que dices salud de infantil 1.5 por ciento defensa eso bueno me gustaría cambiar la cuña tampoco estaría mal una actuación de esa o sea que podrás cambiar la formación si es algo de hueco cambiarlo por ejemplo acuña no estaría mal no sé una moneda o algo así que te deje cambiar la formación de tus armamentos a otro porque por ejemplo si tienes un legendario que te gusta muchísimo pero no es para la formación que tú usas no estaría mal poderlo cambiar pues a una formación que uses así que igual lilith en futuro también tiene eso en mente de cambiar esas cosas así que gente como he dicho antes 71% el 71% no está suscrito a este canal lo mira pero no se suscribe es gratis gente es gratis y no falta mucho para llegar a los mil suscriptores así que ya está nos vemos adiós